El episodio se ha anunciado que muy posiblemente la tercera temporada de Shingeki no Kyojin se esté publicando en abril del 2018. Esta información sería proveniente de Fun Animation, los cuales tienen los derechos de Shingeki no Kyojin para América, desde Estados Unidos hasta América Latina. Por esta razón sería algo muy viable que ellos nos estén confirmando cuando tendrían la licencia para poder hacer el simulcast. El simulcast es lo que estuvimos viendo en esta temporada, que era meternos a un servidor como Crunchyroll o la gente de España que tenía la oportunidad de meterse en el canal de manga de SelectaVision a ver la segunda temporada. Estas licencias son importantes para poder retransmitir la segunda temporada una hora después o un tiempo considerable después de que se transmita en Japón. Ahora bien, hablando de que sabemos que saldrá muy pronto en 2018, me parece que los rumores que habíamos estado comentando acerca de que será una temporada por año son bastante viables. A ver, en el teaser se dio a entender que quieren abarcar hasta el tomo 22 lo antes posible. Teniendo esto en cuenta, es muy viable que quieran adaptar de a 12 capítulos por año. Esto ya no suena tan disparatado como antes, porque vimos cómo resumieron el capítulo número 51 del manga, Levi's Quad, para darle un final de temporada a la temporada 2. Por esta razón se podría adaptar el arco de la insurrección en 12 capítulos, únicamente resumiendo algunos capítulos que sean de demasiado diálogo o que realmente haya poca acción. Porque realmente lo que hace estos capítulos largos, y esto lo han visto en el canal, que ha intentado subir el manga del arco de la insurrección, son demasiados diálogos y eso lo hace exageradamente largo. Pero la verdad es que se podría contraer únicamente quitando algunos diálogos o haciéndolos más fluidos. Entonces, podríamos ver la temporada número 3 con el arco de la insurrección, y la temporada número 4 la podrían anunciar en 2019, que sería el arco del retorno a Shiganshina. Aunque también podrían sorprendernos y decirnos, bueno, vamos a adaptar todo lo que queda del manga. Es decir, agarrar desde donde se quedaron el capítulo número 51, 52, hasta el capítulo número 90, más allá del muro. En el cual tendría un cierre perfecto de temporada, un cierre increíble. Pero la verdad, aún no podemos especular hasta dónde van a adaptar. De momento tenemos fecha confirmada. De momento tenemos una fecha ya confirmada, por llamarlo de alguna manera, gracias a Fun Animation. Muchas gracias por ver el video.